¿Podemos ver a los chicos entonces? Sí, ellos van a ser Leandro y David Muy bien Vamos a bailar Leandro y David haciendo freestyle Versión libre Cuidado que no se pinche A ver, sí, ellos ahora van a elegir el tema Eligen el tema Eligen el tema, bueno El freestyle suma puntos también Por supuesto De lo que van pisando, todos por puntos Claro, la idea es que además de que vos estás bailando Es re difícil porque coordinás la coreo Y además estás pisando las flechas Ahí va, ya está, ¿eh? ¿Y siempre es en dúo? No es bailar solo también Es libre O sea, podés ser equipos de hasta 5 personas ¡Vamos, nene! ¡ whoo! ¡ ¡ay! Son como medio capoeiras por momentos Esa tiene una coronación muy original Muy buena Cada uno puede elegir el estilo de baile que le guste Si te va acertando, si te va acertando Y acá le va tirando perfecto Claro, perfecto Perfecto, es una máquina Parame la música, parame la música Muy bien Muy bien